Entretener, educar y evangelizar. Buena Nueva, 30 años comunicando de verdad. Amigo y amiga, le llamo el Padre Beto. Quiero saludar a la Radio Buena Nueva de Linares, por estos 30 años que llevan ya anunciando la buena noticia, entreteniendo, educando. Y desearles que este 30 años, ¿verdad?, sea como el reinicio de otros tantos años más, para seguir sirviendo al pueblo, tanto en la fe como tanto en la intersección. Agradecer, ¿verdad?, la iniciativa de Monseñor Carlos Camos, que creó este medio de comunicación, y que no ha servido tanto. Ahora en nexo con Chancos acá, podemos estar en sintonía con la noticia, con todo lo que involucra, ¿verdad?, los medios de comunicación. Así que, que el Señor les bendiga mucho, a su personal, a quienes están trabajando en el día a día, para entretenernos, para educarnos, y también, por supuesto, para mostrarnos la fe. Buena Nueva, 30 años comunicando de verdad.